Oye, estoy viendo un chico allá, que está allá, como que nos está hablando. ¿Lo conoces? No, no sé quién sea. Es que desde hace rato estamos en la entrevista y no deja de molestar, o sea... ¿Quién sabe qué querrá? No, pues yo creo que... ¿No será algún conocido tuyo? No creo, a lo mejor ha sido uno de los que tantos ahí platicaba antes. Nos está haciendo la chaca señal. Vamos a verlo, porque desde hace rato está siguiéndonos. ¿Cómo te llamas? Me llamo David. David, es que desde hace rato estoy viendo que no nos dejas de ver. Empezamos la entrevista allá en Morelos, y vienes viendo a mi amiga, la vienes viendo todo. No, pues que me llamó la atención, así, no, no, no he visto nada. Así, y pues nada, pues me da cosas, que onda. Aparte pues hay mucha gente y pues no me va a dar cosas, de que... ¿Qué? ¿Te da cosas? No, no, no me da cosas, me voy haciendo verga, pero pues... ¿No lo conoces? No, no lo conozco. ¿Tiene algún problema que aparezca tantito aquí en la entrevista? No, claro que no, al contrario, me da orgullo que nos vea. Ah, sí, ¿verdad? ¿Te gustan las chicas de la comunidad trans? Ah, sí, claro, de hecho he tenido varias parejas y pues... No, no, por eso me llamó la atención y dije, nada, pues déjame ver qué están haciendo, el pelirio la puedo seguir en su página, no sé. Ah... El pelirio, el pelirio tenga suerte y pegue, no sé, quién sabe, no sé. ¿Le darías una oportunidad, Nicola, a esta persona? Pues... Dile la verdad. Oye, un reír, mamá, ¿por qué te ríes? Es que él es... ¿Cómo te llamas, me dijiste? John David, David se llama. David, David. David. David en inglés y David mexicano. Ajá. Ay, súper... O sea, ¿tú te gustaría tener alguna cita con Nicola en algún futuro? Ah, sí, claro, con mucho gusto, ¿por qué no? Ay, bebé. Ok, bueno, si traes cinco mil pesos nos ponemos de acuerdo. ¡Tras! Oye, ¿vendes la caricia, hermana, o no? No, no vendo la caricia. ¿Alguna vez vendiste la caricia? En unos momentos a lo mejor y sí, pero ahorita actualmente no vendo caricias. Si te aparece un buen sugar, no, bacha y todo al decir. No, bye, bye. Ven, bebé, acércate, bebé, acércate, bebé, no tengas miedo. ¿Algo que le quieras decir a ella? No, nada, ¿qué tal si me...? ¿Qué tal si se enoja porque le dio algo? ¿Qué tal si se enoja porque le dio algo? ¿Qué tal? No, ¿por qué le puedes ir? No, pues ella ya sabe que está bonito, que está hermosa, ¿qué más le puedo decir? ¿Sabes? No lo sabía, pero muchas gracias. Pues bueno, pues si quieren pásense el número, te lo paso al rato. No, pues de rato, mejor. ¿Qué tal si mejor...? Fuera de cámara. Sí, no, ¿qué tal si no nomás le paso eso? ¿Cómo? No, ¿qué tal si no nomás le paso? ¿Qué tal si me paso mi Facebook también?